¿Qué mejor excusa tengo para enseñaros una parte de mi colección muy especial para mí? Una sección de minibustos de personajes de películas que a mí me gustan mucho, de marcas como NECA, SciShow, Gentle Giant... Y bueno, hemos llegado ya a 3.000 suscriptores, siempre que se llega una cantidad de este tipo se suelen hacer vídeos especiales. Y aquí tenéis el mío. Bueno, vamos a empezar por la sección de superhéroes. Tenéis a Spider-Man, Black Spider-Man, fabricado por SciShow Colectibles. Tenemos al Simbionte. Tenemos a Batman, de Batman Begins. Al Joker. Estos fabricados por DC Colectibles. También tenéis aquí a Superman, de Brandon Routh. Y por último, a Spider-Man, de Spider-Man 3, de la película de Sam Raimi. También tengo aquí a Christopher Reeve, una estatua. Tengo a un Spider-Man de los cómics. A un Batman, de Batman Begins. Y al Superman, de Brandon Routh, en estatua. Bueno, vamos a pasar a la sección de terror. Películas de terror, personajes de terror. Tenemos a Michael Myers. Tenemos a Pinkhead, de Hellraiser. Estos fabricados por NECA. Tenemos a Jason Borges, de Giant or Giant. De la sexta película, creo que es. Tenemos a Freddy. También fabricado por NECA. Se le puede quitar el gorro. Está hecho en resina. Bueno, todos están hechos en resina. Se le puede quitar la garra. Tenemos a Leaderface, también de NECA. También se le puede quitar la sierra mecánica. Tenemos a Jason Borges, también de NECA. También se le puede quitar el machete. Viene una cadena aquí. Viene esa máscara, que se la puedes poner. Tenemos a este Freddy Krueger maravilloso. Fabricado por Gentle Giant. De la misma línea que este Jason Borges. Salieron varios bustos de terror. Yo solo me compré estos dos. Fijaros en la casa ahí abajo. Y por último, tenemos aquí a Ash, del Ejército de las Tinieblas. Fabricado por Diamond Select. Me encanta este busto. Pasamos a la sección de personajes de diversas películas. Tenemos a Blade. Wesley Snipes. Tenemos al Capitán Sparrow, Benedict. De Piratas del Caribe. Tenemos a Barbossa, con su mono. Tenemos, bueno, al Capitán este, Baby Jones, de las películas de Piratas del Caribe. La segunda y tercera parte, con su cofre y su llave. Tenemos a Hellboy. Un busto que venía con una edición coleccionista en DVD de la película. Y por último, al Cuervo, fabricado por Diamond Select, como Ash. Pasamos a la sección de Terminator, con este Arnold de Terminator 2. Fabricado por Syshock Collectibles. Se le pueden quitar las gafas. Tenemos a la versión destruida. Tenemos al The 1000. A Robert Patrick. Se le pueden intercambiar las cabezas. Viene una, pues, con un agujero. Tenemos a Terminatrix. Aquí otro Terminatrix. Este Arnold, de Terminator 3. Estos bustos de Syshock fueron lanzados con Terminator 3. Y por último, tenemos a este Arnold, sin destruir, tal que se le pueden quitar las gafas. Bueno, pasamos a la sección de Matrix, una película que me encanta, una saga que me encanta. Con este Neo, de la primera película. Tenemos ahí a Morfeo. Tenemos a Trinity. Todos estos fabricados por Gentle Giant. Tenemos a un Neo de Matrix Reloaded, o Revolution. Este agente Smith. A Niove. A los dos gemelos. Que se les pueden intercambiar los brazos. Y ponerles armas. Y tenemos por último ahí a Persephone. Al personaje interpretado por Monica Bellucci. Así que nada, bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado la colección. Y nos vemos en otro capítulo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!